Son algunas de las habilidades que desarrollan los privados de libertad bajo el programa Yo Cambio, entre los cuales se encuentran salud, educación, trabajo penitenciario, deporte, religión y arte y cultura. Los nativos gritaban, vamos a la guerra. En esta última rama se especializó Steinle y Santos, quien por ahora cumple una condena de más de nueve años por el delito de extorsión. ¿Y la preparación para este evento, para este festival, cómo ha sido? Ha sido algo duro, ha sido mucho trabajo entre todos los compañeros que estamos aquí participando, tanto como los que nos están apoyando. La participación es de todos. Las destrezas de decenas de privados de libertad de diferentes centros penales a nivel nacional quedaron al descubierto en el festival realizado en Apanteo, Santa Ana, mientras unos conversaban en otros idiomas. ¿Cuántas noches estarás en el día de hoy? A día de hoy, desde el 1 de diciembre a el 4 de diciembre. Y otros mostraban sus obras plasmadas en los calzados. Comúnmente este tipo de calzado también tiene la característica de que, además de tejidos diferentes, matices de colores y se han innovado en cuestiones de crear botas, zapatos cerrados, pero todo propiamente en hilo. La nueva apuesta del gobierno es que el programa se extienda a más cárceles. Actualmente, más de 16 mil internos de 13 centros penitenciarios ya se integraron. Incluyendo el primer centro penal de pandillas, el centro penitenciario de Chalatenango. Lo que se ha logrado es, a pesar de que hay una condición de sobrepoblación, los privados de libertad puedan mantener las áreas en las cuales ellos pernoctan, en las cuales tienen sus programas ordenadas, limpias, ¿verdad? Y eso les permite poder vivir más tranquilamente, con mayor limpieza. Aunque el programa requiere de inversión para los familiares, quienes por horas esperan afuera del reclusorio para entregarle los materiales, dicen que los resultados que se han tenido son notables. Le ayudan a uno y se ayudan ellos también, ajá, de todo el material que uno les entraba. Ajá, y ellos se entretienen ahí. Yo veo que se pueden superar ellos, pueden tener un cambio, pueden tener un cambio, porque yo a él lo he visto bastante diferente. Misma opinión que sostiene Steinle y Santos. Pasamos entretenidos, no pasamos con nuestra mente, pensando cosas que no tenemos que pensar. Con imágenes de Gerson López, este es un informe de Marcela Rivera.